Estar actualizando la info Oh no, se está viendo la pantalla de mi Nintendo 64 100% real, no, fake Ahí está, ahí Ahí ya no se ve la pantalla De mi Nintendo 64 100% real, no, fake Ponemos esto acá Acabo de dar cuenta de algo Que no conecté el mando de mi Nintendo 64 100% ok, ya vale Y si no lo hago La consola Después no lo toma Ese es el ruido Para los más chiquitos Ese es el ruido que hace la consola Cuando le conectas El control Bueno Terminemos Con el Coro Templo Adoro Decir Decir Coro Conte Tiki 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 Digo Tiki Bueno, ahí estamos. Perdón que se vea feo, pero bueno. Cuando eres medio jalapuertas, tienes que hacer las cosas dos veces. El aviso ya salió. Así que... ¿Qué carajo? ¿Por qué no lo toma? Ok. ¿Está conectado, no? Sí. Ok. Weird. Strange. Doctor Strange. ¿Por qué no lo toma, hijo de la gran 7? ¿Por qué no lo toma? Oh, me estoy por calentar. Oh, me... Oh, me... Oh, me... Configuración de control. A ver. Aceptar. ¡Ah! 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 Me parecía. Me parecía. Eh, abre. Me parecía, nada más. Bueno, antes de empezar el templo propiamente dicho. ¡Ay! Voy a hacer lo siguiente. ¡Para va! Voy a venir acá. Botellita de mi corazón. ¡Para va! Bueno, eso después lo agarro. ¡Bien! ¡O nada! Ahora cambiamos las bombas. Bombastic. ¡A la view! ¡Bombastic! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero curame, ahorita! ¡Bien! Bueno. Casi toda la vida. No está mal. No está para nada mal. Así que... ¡Hola, Davilon! ¡Hola, Davilon! Ya tengo toda la vida. Así que puedo ir emprendiendo el camino de regreso. Hacia donde teníamos que ir y hacer la prueba de mierda de velocidad. Bueno, Matrimantra, ¿cómo va? Mi nombre es JT y aquí les traigo un nuevo stream de The Legend of Zelda Ocarina of Time. En el stream pasado, empezamos... Llegamos hasta la Cueva de la Muerte y empezamos a tratar de terminar el templo... El templo de fuego, el templo de la Montaña de la Muerte, está. ¿Lo ves todo negro? A ver... Espérame tantito. Bueno, mientras termino. Empezamos el templo de la muerte y lo dejé abruptamente porque... Y no íbamos a tardar mucho en terminarlo a la siguiente parte que venía. Che, no, tendría que estar... A ver... Yo estoy viendo acá la transmisión y se ve... Se ve bien. A ver... A la siguiente parte que venía. Che, no, tendría que estar... A ver... Yo estoy viendo acá la transmisión y se ve... Hasta se me escucha decentemente, cosa rara. No, voy a probar... Voy a probar verlo en el celular, qué sé yo. A ver... No, esto no. No, se me ve bien acá. En el celular. Puede que... Puede que sea eso... Davilon. De todas maneras, voy a verificar que se vea bien. Por las dudas, no voy a hacer cosas que... No, acá también se ve bien. En mi celular suele ser una garcha, así que... ¿Qué hace el link? De hecho... Por las dudas. Eh... ¿Dónde es Coraga? Tenía que ir yo. Al de la... Derecha, ¿no? A ver, por las dudas voy a... Voy a entrar acá, a ver qué anda. Sí, al de la derecha. Bueno, y eso. Teníamos que... Terminar el... El templo de... Del Fuego. Go. Qué manera más tonta... Jodernos ayer. Ay, Dios. Todavía me da cierta bronquitis. Ya no. ¿Dónde está? ¿A dónde joraca tengo que ir? No me acuerdo. ¿Podría subir por acá? Sí. A ver si era por acá. Si tenía que tomar el ascensor este extraño y después... Joderme que... Tengo que volver a hacer alguno de estos... Joderme... Ay, Dios. Que el atajo... Que el atajo que desbloqueé... Salvando al... Bueno... Que el atajo que desbloqueé salvando al Goron... Por favor... Se haya guardado. Porque... Me va a dar... Una bronca tener que volver a hacer todo eso. Pero... Pero como no se imaginan... Me va a agarrar así... Me va a hervir la sangre. Me va a agarrar así... Chupame las bolas. Bien. Se mantiene. Se mantiene el atajo. ¡Uy! Este no, este no me hacía feliz, ¿no? No ¿Por qué no me hacen felices? Ah, tierno un goque En fin No No, 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 no Ah, ya Atrás Atrás, cosa horrorosa Eh, ¿para dónde tenía que irle yo? Creo que por ahí Sí, creo que tenía que venirle por acá Me tenía que venir como por acá No conseguís ver Ahora, ¿qué raro es porque me oís? No sé, yo recién me acabo de fijar y No sé si alguien más tiene ese problema En este momento Claro, eso es lo raro porque si Si fueran las dos cosas, bueno, ahí sí lo entiendo Pero Que no puedas verme nada más Eh, a ver No sé si alguien más tiene algo